Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Ok, excelente. Bueno, en lo que se van incorporando los compañeros, igual muy buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros van llegando del trabajo, de la universidad, otros compañeros me imagino en el tráfico, pero sin embargo tenemos un compromiso. Igual, este curso, recuerden que es financiado por INSAFOR y la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas que sean necesarias, puedan consultar si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algún concepto que quieran que se los expliquemos de una mejor manera. Y bueno, en esta sesión, pues vamos a seguir abordando las buenas prácticas, la calidad, la mejora continua, los fundamentos, los conceptos y vamos a continuar un poco con las herramientas digitales, ¿sí? Las herramientas digitales, así como decía Robert Kiyosaki, nosotros tenemos que buscar constantemente el apalancamiento, ¿sí? Apalancamiento me refiero que tenemos que usar una herramienta así como se ocupa, ¿verdad? Los albañiles, ¿verdad? Ocupan la plomada, la cuchara, eso facilita el trabajo, pero en marketing nuestra herramienta son los software, nuestra herramienta son las aplicaciones móviles, por ejemplo, ustedes, pues pueden probar WhatsApp Business, esa es una aplicación móvil gratuita, ¿verdad? Pero no es la misma aplicación de WhatsApp, sino que es una aplicación que tiene inteligencia artificial, pueden tener catálogos de productos, y ¿en qué les va a ayudar a eso? Ustedes van a apalancarse del motor de la tecnología, apalancarse de esas nuevas herramientas digitales, y eso es lo que queremos, ¿sí? Que a través del curso especializado de marketing digital, ustedes se sientan súper contentos, se sientan en la sintonía de los negocios, y recuerden, ¿sí? Que marketing digital es especializarnos, ¿sí? Marketing digital es tener un consejo de maestros digitales, sabios, imagínense, ahora con el internet, usted puede consumir todo, digamos, todo el conocimiento lo tiene al alcance de un clip, ¿sí? Entonces, desde ese ámbito, como le digo, usted puede ver oportunidades, puede haber negocios que otras personas no miran, muchas personas dicen, ah, es que mucho pasa en internet la niña, mucho pasa en internet el joven, el emprendedor, y yo les digo, yo desde la pandemia empecé a coleccionar videos de marketing, influencer, entonces muchas personas tienen un sedgo, ¿verdad? Cuando hablamos de influencers digitales, piensan que solo influencer hay de los que salen bailando, ¿verdad? No. Hay influencers de conocimientos colectivos, conocimientos mutuos, conocimientos colaborativos globales. Ahora, como les mencionaba en las clases pasadas, estamos en un escenario globalizado, hay una nueva realidad, hay una nueva economía, y esa economía, ustedes pueden conectarse como a ese, a ese, a todos esos tipos de negocio que existen, ¿sí? Pero el pasaporte, o como la entrada a esa fiesta de conocimientos globales, va a ser su conocimiento, ¿sí? Ningún emprendedor que yo conozca, ¿verdad? Ha podido monetizar si no tiene conocimientos básicos, ¿sí? Que conocimientos para hacer una pauta, cómo funciona un anuncio publicitario, cómo hacemos un embudo de venta, un CTA, un storytelling. Entonces, todos estos fundamentos nos ayudan a nosotros a ir ordenando el conocimiento, ¿sí? Bueno, compañera Delmi, buenas noches. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ayer no me pude conectar a la clase y todavía no he podido ver el video, así que no sabría decirle de qué se vieron hablando ayer. Ok, no se preocupe. Bueno, vamos a ver, compañera Blanca Ayala, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer o qué estuvimos estudiando, sí? Que nos comparta ahí su síntesis, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Estuvimos hablando, bueno, estuvo hablando de los fundamentos y las bases para que pueda de ahí depender las ramas de crecimiento. Y uno de los fundamentos que se habló fue del CTA, que dijo que era como cerrar las ventas. Y la otra, el otro fundamento es, y creo que es más importante, es la estadística. Porque dijo que de ahí era como que dependíamos de poder negociar y vender. Correcto. Entonces, recuerden que la estadística, por ejemplo, ahora dicen algunos, ¿verdad? Ah, voy a hacer dinero con datos, dicen. Voy a hacer la economía del dato. Por ejemplo, ahora lanzaron un programa de formación que es la economía del dato, ¿sí? Muchos hablan de datos, muchos hablan de la economía digital, pero no te están hablando de la matemática básica que tienen que saber. No te hablan de la estadística descriptiva, inferencial. Entonces, tenemos que saber estadística básica, tenemos que comprender un poquito de porcentaje, tenemos que saber cómo se estructura una variable cualitativa, cuantitativa, tenemos que saber a programar, hacer nuestros canales de adquisición de clientes. Entonces, es una nueva, o sea, son nuevos procesos, nuevos conceptos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos vender y ser referentes en nuestra empresa, en nuestra comunidad, territorio o futuros distritos digitales, yo tengo que estudiar la información, tengo que ordenarla o parametrizarla, así como dicen los centros de innovación en las universidades, yo tengo que estar tres pasos adelante de lo que hacen las demás personas, ¿sí? Me recuerdo que un compañero me decía, mire, ¿y qué recomienda usted para analizar o para hacer estadística? O para aprovechar esa información. Yo le decía, estudiemos analítica empresarial, ¿sí? Eso es lo que ahorita, inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial, uno dice, no, que eso no sirve, que eso... Yo incluso he escuchado a algunos facilitadores, a algunos consultores, con el respeto y con estima que se merecen, que critican la inteligencia artificial. Entonces, yo les digo, en vez de criticar, ¿por qué? O sea, yo critico lo que no sé cómo funciona o lo que no comprendo. Entonces, muchas personas critican sin el fundamento. Yo les digo, si en las empresas grandes lo están ocupando y solo por mi ego sistema o mi egocentrismo de marketing, no lo quiero aplicar, entonces, esa empresa está haciendo dinero y yo me estoy quedando atrás. O sea, no es que voy a perder el empleo, sino que voy a ser más productivo, un poquito más estratégico. Y como les menciono, esto, en otros países tengo amigos que están especializándose en eso. Y acá, como les digo, la economía digital, la economía basada en datos, en la gestión del dato, nosotros tenemos que aprender un poquito, o sea, ir al mismo ritmo de lo que va el mundo globalizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque a ustedes les va a tocar montar una campaña publicitaria. Ahora, ya no se necesitan 7 personas, 20 personas, 15 personas. Ahora, 2 personas, 3 personas, una célula de innovación, así como decía McKinsey, que es una consultora, ¿verdad? Que ahorita se lo voy a colocar por acá en pantalla, ¿verdad? Vamos a ver, McKinsey, ¿sí? McKinsey. Ellos son una consultora global, ¿verdad? Y ellos dan algunas buenas prácticas de innovación, ¿verdad? Entonces, para trabajar con equipos, por ejemplo, los compañeros que están en la cooperativa, los compañeros que trabajan, por ejemplo, en algún producto o servicio, hay unos ejemplos bien prácticos en marketing, por ejemplo. Ustedes tienen que trabajar con 3 personas, con 2 personas, no con equipos muy grandes porque son improductivos hasta cierto punto, y las metodologías ágiles se distribuyen, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Son como unas células de innovación. Incluso yo aplico esto, me funciona de maravilla, pero como les digo, en temas tecnológicos, pero también en temas de venta, en temas de planificación, aunque sea, si usted dice, no, mire, profe, yo no tengo dinero para hacer eso, yo les digo, con la voluntad que tengas, con 3 amigos de la universidad, con 3 amigos de tu colonia, con 3 amigos, puedes hacer un, o sea, una célula de innovación, ¿sí? Ponete una meta, ¿sí? Yo, por ejemplo, en las clases que doy a nivel privado y también con centros de formación, les digo, olvídense de la metodología, olvídense del nombre, olvídense de las formas o de enfoquémonos en lo práctico, en la realidad. ¿Cómo conseguimos nuestros primeros 100 clientes? ¿Cómo los fidelizamos? ¿Y cómo los mantenemos como que nos estén comprando constantemente? Ese reto nosotros ya lo solucionamos a nivel privado, ¿sí? Entonces, vieran las cosas interesantes que se hacen en el marketing cuando pensamos en realidades, no en pensamientos etéricos, en pensamientos que, ah, es que yo voy a monetizar el día, o sea, voy a, primero yo quiero que al evento lleguen 5.000 personas, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy limitada de pensar o de planificar, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, la compañera Marcela, la compañera Delmi, la compañera Mariela, Amilcar, Nancy, Dimas, Carlos, Rosa, Janet, la compañera Alicia, todos tienen que pensar estratégicamente, ¿sí? Estratégicamente me refiero en enfocarnos en un resultado desde la planificación de marketing, ¿sí? Muchas personas dicen, ¿cómo genero venta? Entonces, yo les hago un replanteamiento, digo, no tienes que generar ventas, ahorita tienes que, ¿cómo te ganas el interés en los primeros dos segundos a tu prospecto, a tu leads, o a tu cliente ideal? Entonces, la percepción, yo no voy a vender primero, yo quiero ganarme la atención de la persona. ¿Cómo me gano la atención? A través de los cinco sentidos, a través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuentan, lo que mira en las redes sociales, lo mínimo que tienen que tener ustedes es un TikTok. TikTok le hace la publicidad gratuita, georreferencial, la verdad, según las etiquetas y el contenido, pero ahí está el dinero, ¿sí? Entonces, el dinero, como le digo, así como decía Banchero Rossi, solo díganme dónde, o sea, solo el dinero está botado, decía, solo lo voy a recoger, decía, a la calle. Entonces, el dinero no es que esté botado, esa es una metáfora, analogía, ¿verdad? Entonces, el dinero está en todos lados, solo que, si yo no miro el dinero en marketing digital, en mi mente, en concordancia con mi imaginación, con mi mente, mi subconsciente, así como decían las psique, el alma de los griegos, ustedes no van a poder hacer dinero, ¿sí? Si yo, yo les puedo hablar todo lo que he hecho, todo lo que he hecho en marketing, pero, si ustedes no practican esto, como les digo, o sea, todo esto no va a funcionar, no le van a sacar provecho, lo mínimo que tienen que hacer en cada sesión, y como les digo, solo es un consejo, tienen que planificar cómo consigo mis primeros 10 clientes en el epicentro de la colonia de 3 kilómetros cuadrados, ¿sí? Ahí está un reto, ¿sí? Entonces, las personas que, o sea, las personas que, que hacen dinero en esta era digital y marketing, son las personas que no lo piensan mucho, ¿sí? Así, rápido, cada día están, o sea, están validando hipótesis de negocio, haciendo estrategias, networking, y testigo de ello, si alguien me dice, profe, ¿y dónde puedo agarrar la inspiración? Yo le digo, andate un día a las 5 de la mañana a un mercado, ¿sí? Un mercado, ya sea si usted está en San Miguel, en San Salvador, en Santana, en Quetzaltepec, andate un día al mercado en la mañanita, ahí vas a tener los mejores publicistas, solo que no están certificados, pero certificados por el marketing de la, de guerrilla, así como decías, el marketing de la calle, esas personas son unos publicistas yuca, así les digo, yuca en negociación, saben bastante de storytelling, o sea, a contar historias, saben, eh, cómo captar la atención de usted, entonces, ahora, la nueva moneda digital, unos compañeros me decían, no, es que usted va a hablar de Bitcoin, usted aquí, usted allá, o sea, yo no te voy a hablar de tecnologías ahorita, la nueva moneda digital en marketing es tener tu atención, entonces, por ejemplo, si yo quiero, mantener la atención de una persona, yo tengo que emplear el marketing, o emplear los recursos naturales, verdad, que, o los dones, o los talentos que yo tengo, ¿sí? Bueno, entonces, cambiando de ideas, miro mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok. Sí, excelente. Excelente, bueno, entonces, vamos cambiando la estrategia, la estrategia, va, entonces, si yo quiero hacer dinero, verdad, ahorita igual, vea, estamos en la sesión número 6, el objetivo, se basa en conocer, comprender, el funcionamiento de las herramientas digitales, y dentro de las herramientas digitales, tenemos retos, ¿sí? Entonces, ustedes, o los compañeros, verdad, quieren hacer negocio, tienen que estudiar un poquito de inteligencia de negocio, ¿sí? Inteligencia, la inteligencia es una virtud, es una capacidad de pensamiento, de procesamiento de datos, procesamiento, o procesos químicos, energéticos, en nuestra biología, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un anuncio, se generan en nuestro interior diferentes reacciones químicas, y eso, la inteligencia de negocio, nos puede ubicar, nos puede dar algunas pistas, ¿sí? Entonces, en la inteligencia de negocio, como digo, cada empresa, cada entidad, o incluso las organizaciones públicas, tienen sus unidades de inteligencia de negocio, ustedes pueden investigar, pueden ahondar, para aplicarlo a marketing digital, entonces, la inteligencia de negocio, así como estamos en esta semana, es una de las herramientas, herramientas más importantes, para marketing, ¿sí? Otra cosita por acá, ¿verdad? Las herramientas digitales, ¿verdad? ¿sí? Otra herramienta que ahorita, o sea, está de moda, ¿verdad? Pero, para que nosotros saquemos provecho a esto, así como decía Robert Kiyosaki, ¿verdad? Entonces, si ustedes, quieren aprender, o quieren superarse, léanse todos los libros, yo incluso me leí todos los libros, audiolibros, ¿verdad? No me los leí, o sea, en físico, porque me da, me da no sé qué, verdad, estar leyendo todo el día, ¿verdad? Pero, soy más auditivo, ¿sí? Entonces, todos los libros, de Robert Kiyosaki, para marketing, ¿sí? Entonces, también, hay un audiolibro, que se llama, audiolibro, vamos a ver, se llama, aquí está, esta, rompe la barrera del no, este libro es buenísimo, de negociación, ¿sí? Y les va a dar un poco de estrategia, ¿sí? Bueno, cambiando por acá el tema, adelante, compañero Carlos, ¿sí? Disculpe, fíjese que no pude anotar, el nombre del autor, de los libros que nos dijo, ah, perdón, ahorita se lo falla, vamos a darle con Robert, sí, vaya, Robert Kiyosaki, o sea, todos los libros, de Robert Kiyosaki, ¿verdad? ¿sí? Robert Kiyosaki, se escribe así, mire, permítame, estos libros, son súper buenos, en apalancamiento, ¿sí? Entonces, Robert Kiyosaki, es un, autor, filósofo, inversionista, súper bueno, ¿sí? Así se escribe, ¿sí? No sé si hay algún otro por ahí, compañero. Sí, gracias, que había puesto Kiyosaki. Ajá, Kiyosaki, aquí ve, aquí está. Vaya, otro, otro, otro emprendedor digital, súper bueno, que me gusta una frase, que nunca se me olvidó, dice, antes de pedir algo a cambio, genera valor, ¿verdad? Se llama Download, es un chinito, me parece mío, de Chinameca, ¿sí? Vaya, Download, él tiene, o sea, unas conferencias súper buenas, ¿sí? Él contaba un poco de, de, de su historia, ¿verdad? Su storytelling poderosa, decía que se fue a cortar césped a Estados Unidos, y que, o sea, eso es prohibido, pero dijo, o sea, ¿cómo yo le sumo valor, vea, a, a una, a una casita, ¿verdad? Y le dijo la señora, mire, yo solo soy un niño, quiero ganarme la vida, entonces, y me dio 50 dólares, o 100 pesos, algo así. Entonces, imagínense, es como cuando ustedes quieren vender, por ejemplo, quieren vender, no sé, pupusas, quieren vender un crédito, ustedes tienen que generar un valor, ¿qué quiere decir? Por lo menos tienen que educar a su cliente, o tienen que darle un valor agregado, ¿sí? Para que miren que usted esté interesado en ayudar primero, y después, por reciprocidad, le va a venir como la bendición, o la transacción, ¿sí? Entonces, les decía, ¿verdad? De download, y también estaba, rompe la barrera del no, se llama el otro. Estos audio libros son súper buenos, yo se los recomiendo, enhorabuena, ¿sí? Por ahí lo pueden visualizar, ¿sí? Ok, bueno, vamos cambiando, por acá está empezando a llover, si se va la luz, ahí me esperan, ojalá que venga rápido, pero esperemos que no se vaya la luz, ¿verdad? Eso es como un escenario predictivo, ¿verdad? Que acabo de visualizar, porque igual cuando llueve, se interfiere, ¿verdad? El campo electromagnético, y el internet viaja a través del campo electromagnético, ese es un fundamento de física, y de hardware que yo aprendí, pero bueno, por acá me dicen, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de Social Blade, ¿sí? Entonces, bueno, dice la compañera Nancy, ¿dónde podemos encontrar los audio libros? En YouTube, ¿sí? En YouTube ponga Robert Kiyosaki audio libros gratis, y ahí le va a salir todo el audio libro, alguien lo visualizó, lo tradució, y ahí está el video, ¿sí? Ahí lo puede ver, ¿sí? Romper la barrera del no, ahí lo puede ver, ¿sí? También les recomiendo lo de Jürgen Clary, véndela a la mente y no a la gente, súper bueno, esos argumentos son súper increíbles, incluso decía, una persona, cuando va a comprar un producto, ya toma la decisión, ¿verdad? Antes de haberlo pensado, y como ya tiene un registro, o como un arquetipo en su mente, ya tiene eso, y rápido compra, ¿sí? Bueno, por acá, como les mencionaba, hay herramientas, ¿sí? Una de esas herramientas es Social Blade, ¿verdad? Por acá yo he ingresado, ¿verdad? Social Blade es una página de analítica de datos, analítica empresarial. Ahora, como les digo, todos nos hablan de datos, pero los fundamentos, tenemos que saber que los datos se mueven, o se agrupan, o se organizan los algoritmos, en base a información, ¿sí? Se agrupan en base estadística, ¿sí? Entonces, díganme un influencer que le guste, o que hayan escuchado, ¿sí? La mía Yanira Berrios. Yanira Berrios. ¿Por qué le gusta la mía Yanira? No se te comunica. ¿Por qué le gusta la mía Yanira? Por contenta. Está por contenta. Sí, súper. Sí, o sea, es una persona humilde, y digamos, o sea, yo admiro a las personas, les digo, a todos los influencers, o sea, que aportan a la sociedad, ¿verdad? Y también a los que hacen entretenimiento. Todos tienen una razón de ser, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme, por acá. Bueno, tenemos a la señorita, por acá, Yanira Berrios. Vamos a buscar su red social, ¿verdad? Oficial. Vamos a ver por acá. Voy a mover esto. Aquí me está pidiendo el enlace de YouTube, o el username, o el nombre de usuario, ¿sí? YouTube, Instagram. Entonces, vamos por acá, vamos a poner Instagram oficial. Entonces, acá nos abre la URL, ¿verdad? Entonces, esperamos que nos salga por acá. Ahorita está cargando. Yanira Berrio fan, ¿sí? Si visualiza, pues como le digo, ¿verdad? Uno tiene que tener empatía, ¿verdad? Por las personas, ¿verdad? Independientemente, lo que hagan, ¿verdad? Y respeto, ¿verdad? Aunque yo no esté de acuerdo con una persona, eso no quiere decir que vamos a ser enemigos, ¿sí? Incluso en marketing, como les digo, o sea, pasamos discutiendo, pero en base a argumentos, y no criticamos a las personas por su apariencia física, por su religión, ni nada, por el estilo, pero hay personas que se lo toman súper, no, 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 para qué vamos a andar ahí, ¿verdad? O sea, discrepando, ¿verdad? Solo digo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que en tu argumento, decime el por qué, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando alguien les diga a ustedes, ustedes no sirven para marketing, ustedes sí sirven, ustedes son, dígame por qué, el cómo, ¿sí? El por qué, ¿cómo llega a esa conclusión usted? ¿Sí? Adelante, compañero, con mucho gusto. Yo, gracias, yo soy solo para, este, es una tic-tocer nada más, no tiene tanto de vista. Sí, eso estoy viendo, que ahorita estoy, estoy buscando el, el, el YouTube, no tiene, ¿verdad? Pero vamos a ver, TikTok, yo creo que TikTok sí tiene. YouTube sí tiene, es ese que aparece ahí, ya tiene una sensación del 20-21. De verdad, sí. Sí. Las fiestas patronales de, de por ahí. No, es su canal de YouTube, sí, ella maneja TikTok, YouTube y Facebook, creo yo. Ah, bueno. Esperemos que nos cargue, de verdad, vamos a ver si nos carga por acá, aquí está, ¿sí? Aquí está, esto es lo que queremos, la URL, ¿sí? la URL es como el, es la codificación, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Entonces, la voy a copiar por acá, entonces, lo que queremos es este código, ¿sí? Social Blade, recuerde que es una herramienta que nos ayuda a hacer análisis, ¿verdad? De, si una persona, por ejemplo, en algún momento ustedes contratan a un influencer, a un YouTuber, a una persona de redes sociales, ya sea del país, para aumentar la venta, acá nos hace un pequeño análisis, pero recuerden que ahorita voy a usar la versión gratuita, ¿verdad? La versión de pago, pero yo tengo que registrarme, ahorita yo no me he registrado, pero solo les quiero enseñar la herramienta, todo, todo este montón de numeritos, ¿verdad? Es análisis, ¿verdad? Vamos a ver si, si, si aparece la herramienta, porque a veces me aparecen algunos, algunos compañeros, de influencer, vamos a ver si sale, dice que no, no, no lo encontró, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver por acá, vamos a quitar la ropa, ¿verdad? Vamos a ver si, si, si da, vamos a buscar otro, ¿verdad? Es que, lo que pasa es que a veces creo que bloquean, ¿verdad? Algunos países, Luisito comunica, ¿sí? Entonces, esta herramienta, como les digo, ¿verdad? Nos va a ayudar a hacer análisis, ¿verdad? De si una persona tiene, por ejemplo, tantos seguidores, cuánto, o sea, cuánto es la, la cantidad de, de seguidores que tiene, o sea, nos hace unos análisis estadísticos, en pocas palabras, pero como les digo, la cuenta tiene que estar validada, ¿verdad? Para que salga, ¿sí? Vamos a ver por acá, Luisito comunica, vamos a ver este nombre de usuario, vamos a ver si nos aparece por acá, le damos control C, control U, ¿verdad? Le damos update, y visualiza, mire, acá sí leyó, ¿verdad? Miren, leyó como la instrucción, el algoritmo, ¿sí? Entonces, por acá, ¿verdad? Luisito el pillo, ¿verdad? Y acá es donde yo les decía, aprendan un poquito de, de el porqué, el fundamento del porcentaje, ¿por qué? Porque van a haber porcentajes por doquier, ¿sí? Si no entendemos el porcentaje, por ejemplo, yo ahorita voy a suponer, ¿verdad? Pero yo puedo comprobar mi tesis, o mi fórmula, o mi argumento, o mi dato que les estoy dando, ¿sí? Entonces, yo puedo decir de 75, por ejemplo, millones de views o vistas, el 1.7 ha crecido, ¿verdad? En los últimos 30 días, ¿sí? Aquí, dice, lives 30, lives 30 days, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, nos da una noción que si el canal está en movimiento, o está como, está como avanzando, ¿sí? Entonces, pero como yo les menciono, la verdad, eso es a nivel, pues, de, de redes sociales, ¿sí? Si ustedes miran, aquí dice que, los suscriptores dicen que 300K, un K es mil, ¿verdad? 300 mil, dice que han subido, 200%, en los últimos 30 días, 30 días, ¿verdad? ¿sí? Entonces, esta herramienta, como les digo, visualicen, y aquí puede sacar un montón de conclusiones, pero como les digo, la intención es que ustedes sepan que hay herramientas para hacer análisis, si usted no se le da la estadística muy bien, pero va a entender con la fórmula que les dije, ¿sí? Entonces, ¿para qué les va a servir esto? Ustedes quieren comparar una marca, por ejemplo, ustedes venden comida rápida, comida de algún lugar, ustedes van a poder comparar más o menos cómo andan las métricas de esas marcas en las redes sociales, ¿verdad? Y recuerden, vea, que todo esto, pues, no es información que, o sea, privada, no, es información open source, o información pública, ¿verdad? Que la podemos ver con fines educativos, ¿verdad? No con fines que, o sea, que vayan en contra de las buenas costumbres y las leyes de la república, ¿sí? Entonces, por acá, vamos a ver, vamos a poner, típicos Margot, ¿verdad? Ella es una emprendedora salvadoreña, incluso vamos a hacer algún análisis con ella, y típicos Margot, vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, permítame, vamos a cerrar Luisito Comunica, por acá, le damos en la casita, y vamos a buscar típicos Margot, ¿sí? Instagram. Típicos Margot, ¿sí? Entonces, le damos por acá, o vamos a copiar el username, o el nombre de usuario, ¿verdad? Lo colocamos acá, y como les digo, ustedes, tienen que buscarle, como un uso práctico, ¿sí? Puede ser que, les sirva para medir a una empresa, para medir, una marca que les guste, una marca que quieran superar, o que quieran ver su movimiento, o incluso, si ustedes quieren hacer una alianza estratégica, con una marca pequeña, intermedia, grande, etcétera, etcétera, les puede ser que, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá dice que tengo que tener acceso, o sea, tengo que registrarme, ¿verdad? Pero como les digo, en marketing, o sea, tenemos que, o sea, nada es gratuito, ¿verdad? Por lo general, esta página funciona como una membresía, pero, por ejemplo, si yo estuviera validado, me mostrara, por porcentaje, por ejemplo, acá, el porcentaje de interconexión, de engagement, que le dicen, engagement, me mostraría un poco los live, los followers, etcétera, entonces, es bastante práctica, ¿sí? Pero, vamos a abrir ahora, ¿verdad? La página de típicos Margot, ¿sí? En lo que carga la página, por acá, ustedes van a visualizar, o van a tener, esta otra página, ¿sí? Trembling.com, ¿sí? Entonces, esta página, recuerden que con inteligencia de mercado, para marketing digital, ustedes van a tener acceso, a tendencias de otros países, ¿sí? Entonces, si ustedes son astutos, pueden monetizar eso, ese conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento, recuerden que está, para hacer dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ahorita sí tengo una cuenta gratuito acá, ¿verdad? Pero, o sea, está limitada, hace poco la han actualizado, ¿verdad? La página, pero aquí hay unas tendencias, dicen, make money, make money online, ¿sí? Entonces, estas tendencias, como les digo, ¿verdad? Tenemos que aprender un poquito de inglés, ¿verdad? No les digo que sean, o sea, que dominen toda, ¿verdad? Toda la estadística, todas las métricas, pero por lo menos, tienen que saber, ¿verdad? Como les digo, esta página nos puede servir, y nos puede hacer un análisis de barrigo, ¿verdad? Un análisis de información, bien estratégico, para ir, ir avanzando, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí le doy, por ejemplo, finance, o finanzas, por ejemplo, software, uy, permítanme, o le doy aquí, ¿verdad? En comida y nutrición, nos tendría que buscar las tendencias de comida y nutrición de estos lugares, ¿verdad? Ahorita he elegido Estados Unidos, ¿verdad? Porque es la opción que nos parece gratuita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esto, ustedes tienen que saber cuál es el porqué que van a poder hacer negocio. Van a poder, por ejemplo, exportar o crear esa tendencia, algo que decimos en marketing, en un lugar funcionó, en otro lugar se replica, ¿sí? Es como un principio de fractal, que algo funcionó en un micro en otro país, va a funcionar en otro país, ¿sí? Entonces, esto, como digo, a nivel quizás de comentarios, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ok, no hay preguntas, continuamos. Bueno, por acá, vamos a ver si cargó la página de Típicos Margon, ¿sí? Entonces, tenemos la página de Típicos Margon, y vamos a ver por acá, ¿sí? Profe, dígame, una compañera escribió en el chat de que, que si pueden explicarnos cómo interpretar los datos que presenta la herramienta del Social Blade, creo. Ok, entonces, con el Social Blade, como les digo, por el tiempo no voy a abondar mucho, pero traigo un ejercicio práctico, ¿sí? Recuerden que yo les dije, yo les tengo que enseñar la practicidad, pero se las voy a enseñar no con Social Blade ahorita, porque recuerden que ya la interpretación, hacer un desglose de todo eso, les digo, yo me puedo tardar 20 horas haciendo ese desglose, pero lo que les voy a enseñar ahora es cómo funciona la matemática para interpretar Social Blade, ¿sí? Entonces, recuerden que como yo les digo, las herramientas están, pero ustedes tienen que ser curiosos, ¿verdad? También, entonces, el fundamento para aprender la herramienta es el porcentaje, ¿sí? es el cálculo estadístico, ahora les voy a enseñar algo que se llama la media aritmética, que algunos compañeros ya saben cómo funciona, pero les voy a enseñar otra practicidad al usar una marca o interpretar una marca, ¿sí? Entonces, compañero Hidalia, igual, si tiene alguna pregunta, en el grupo me la hace saber, y con mucho gusto le voy a ayudar con algo más puntual, pero ahorita por el tiempo no puedo ahondar mucho, ¿sí? Porque la clase tengo que equilibrar varios temas, ¿sí? Bueno, como les decía, ¿verdad? Por acá vamos a ver, ¿verdad? Social Blade, ¿verdad? Dice que es una herramienta de análisis, ¿verdad? Para redes sociales, ¿verdad? Pero el análisis, recuerden que esto es súper extenso, ¿sí? No puedo ahorita enseñarles súper, o sea, todas las variables, porque no voy a terminar ahora, ¿verdad? Pero lo que les voy a enseñar va a ser algo complementario, que es la base de Social Blade, es la base de Facebook, es la base de algoritmos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desde la escuela, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Me recuerdo que, o ustedes, ¿verdad? En la universidad, ¿verdad? La media aritmética, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la media aritmética, ¿sí? En términos prácticos, ¿sí? ¿Algún compañero que me pueda compartir de los que usan media aritmética en sus trabajos? ¿De los compañeros que trabajan en cooperativa? No sé, si me pueden compartir ahí, porfa, su testimonio, su argumento. Hola, buenas noches. Ajá, compañero, adelante. Dime, este, bueno, yo la media aritmética la utilizo para promediar. Básicamente es promediar. Ajá, entonces, exactamente. Ok, vale. Entonces, ahorita voy a hacer un ejercicio sencillo, ¿verdad? Y práctico para los compañeros, ¿verdad? Como les digo, esto es la practicidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la media aritmética es una ponderación, ¿verdad? Es que, por ejemplo, yo digo, en San Salvador, ahorita les voy a hacer el ejercicio, ¿verdad? Bastante práctico. En San Salvador, por ejemplo, yo compro, por ejemplo, cinco libras de frijoles para la primera semana, dos libras de frijoles y una, una libra de frijoles y en el mes otras cinco, por ejemplo, diez libras de frijoles, ¿sí? Entonces, esas libras de frijoles, yo digo, estos son los frijoles que yo ocupé, ya sea en una pupusería, los ocupé, por ejemplo, no sé, en un negocio de comida, pero yo estoy calculando los frijoles que compré en agosto, ¿sí? Pero en septiembre me viene el proveedor, ¿verdad? Me tocó la puerta, me dice, mire, ¿cuántas libras de frijoles va a querer, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a ocupar la media aritmética para saber un cálculo lógico de cuánto va a ser mi inversión, de cuánto más o menos tengo para que, o sea, según el dato histórico o según lo que he comprado en el pasado, que en este caso sería lo que compré en agosto, voy a poder tener una media aritmética o un equilibrio de inventario, que en este caso serían los frijoles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el inventario, permíteme, voy a borrar esto. Entonces, los frijoles, ¿verdad? Como digo, vamos a sumar 10 más 1 son 11, más 2, 12, 13, más 5, 14, 15, 16, 17, 18 libras, ¿Sí? Entonces, la media aritmética dice que, vamos a ver, ¿Sí? La media aritmética dice que, vamos, vamos a buscar la fórmula por acá, es que sumamos todos los valores y ese valor lo dividimos entre el total de variables o de categorías, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es como acá, ¿verdad? Que ustedes visualizan, ¿sí? Como les digo, esto es bien sencillo, pero incluso yo, o sea, lo logré estudiar y lo vi en proyectos privados, ¿verdad? Y proyectos públicos, ¿sí? Cuando una persona se quiere bajar, por ejemplo, al de compra, con una media aritmética un poquito más avanzada, esta es una básica, ¿verdad? Una media aritmética ponderada, le dice, mira, yo te voy a dar solo el 30% de lo que me pediste, con una media aritmética le saca el 30% para comprar mercadería, pero aquí en términos prácticos, ¿verdad? Vamos a hacer 18 libras de frijoles entre, ¿cuántas variables son? O elemento, 1, 2, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Quién me dice cuánto nos da? Por favor, o si me ayudan el cálculo, por favor. 4.5, licenciado, buenas noches. Ok. Vale. Permítame. 4.5, me dijo. Correcto. Ok. Entonces, ¿cuál es el uso práctico de esto, verdad? Uy, frijoles, frijoles. ¿Cuál es el uso práctico de la media aritmética? Que ustedes, ¿verdad? Vamos, o que todos, ¿verdad? Los compañeros que estemos en una empresa, yo al proveedor de frijoles le voy a decir, mira, para septiembre para septiembre yo te voy a comprar solo, digamos, 4.5 libras de frijoles, ¿sí? Entonces, porque saqué como una media aritmética, ¿verdad? Promediada entre los, o sea, entre las semanas, ¿verdad? ¿Sí? O entre el mes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esto, como les digo, lo podemos cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo, yo sé que 18, libras de frijoles tenía, ¿verdad? Para, para el mes de agosto, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, ¿verdad? Agosto. ¿Sí? Perdón, no, no, no son 8 libras, permítanme. Sí, ah, pues sí, permítanme, aquí lo, 18 libras de frijoles, ¿verdad? Agosto, pero la media aritmética, digamos, de ese, digamos, de ese, de ese mes de agosto, ¿verdad? Son 4.5 libras, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es que al compañero, ¿verdad? Le voy a comprar en base, en base semétrica, ¿sí? Ahora se los voy a cambiar, ¿verdad? Se los voy a hacer el planteamiento diferente, ¿sí? Entonces, imagínense que el primer mes, vamos a hacer otro ejemplo sencillo, el primer mes, por ejemplo, enero, compramos 10 libras, febrero, 12 libras, marzo, 20 libras, marzo, abril, 50 libras, ¿cuánto nos da? 92 libras. ¿Cuánto? 92 libras. 92 libras, ¿sí? Entonces, yo, tengo que sacar la media aritmética del valor histórico de los últimos cuatro meses, ¿sí? Entonces, voy a dividir 92 entre cuatro variables, ¿cuánto me da? ¿Sí? 92 entre cuatro. 23. Vale, 23, ¿sí? 23. Vale, 23, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para, o sea, el mes de mayo, ¿sí? Entonces, se lo voy a explicar un poquito más, más sencillo, ¿verdad? Vale, entonces, el primer mes es enero, ¿verdad? Compré 10 libras de frijoles, el segundo mes son 12 libras, ¿sí? El tercer mes, enero, febrero, marzo, el cuarto mes, abril, 50 libras. Entonces, el proveedor me dice, Juan, ¿cuántas libras de frijoles le dejo para el mes de mayo? Yo le voy a decir, permítime, voy a mi calculadora mágica, le digo, yo necesito que me deje 23 libras, ni más ni menos, entonces, es como un equilibrio basado en lo que yo he venido consumiendo frijoles en las semanas, perdón, en los meses anteriores. Entonces, con esto, yo lo que hago es, en inventario, yo tengo un producto equilibrado, no tengo más ni menos, sino que tengo como una media aritmética que me ayude a equilibrar y no comprar mercadería, o sea, para, o sea, mercadería de sobra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en las empresas con las que he trabajado, incluso en los proyectos públicos, una media aritmética dice, vale, sacar la media aritmética para comprar mercadería, para tener lleno el inventario, pero esa media aritmética jugar con un 30% o más, o sea, adicional a los 23 libros de frijoles, ¿sí? Entonces, yo tendría que hacer el cálculo de ese porcentaje y comprar eso y lo tenemos en reserva, ¿sí? Entonces, en conclusión, esto es estrategia empresarial, ¿sí? Entonces, muchas personas, como digo, dicen, mire, déjenme esto al proveedor, déjenme esto acá, o van a la tienda, van a comprar al mercado, al supermercado, pero van a comprar por compras emocionales, ¿sí? Entonces, estas son compras argumentadas, ¿verdad? O compras sustentadas en datos. Entonces, así como decía ahora la ministra de Economía decía, hemos lanzado, estamos lanzando la economía del dato. Entonces, este ejercicio que están viendo es basada en economía de los datos. Algunos dicen, los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Yo les digo, los datos no son el petróleo, los datos, tomar decisión con los datos, eso sí es el petróleo, ¿sí? Los datos son una herramienta, un escenario, pero lo que tomemos a partir de acá, dice, todo el mundo lee datos, pero pocos comprenden, decía mi maestro, mi maestra en Europa me decía, todos leen, pero nadie comprende lo que leen, ¿sí? Pocos lo comprenden. Entonces, con esto, como les digo, yo lo que he hecho ahorita es sumar datos históricos del mes de enero con 10 libras de frijoles, del mes de febrero con 12 libras, del mes de marzo con 20 libras, del mes de abril con 50 libras, lo sumé y luego lo dividí entre la cantidad de categorías o de variables, ¿sí? Que sería una variable, dos, tres, cuatro, y saqué una media aritmética. La media aritmética son 23 libras de frijoles para mayo. Entonces, ese es un uso súper práctico, ¿ok? Entonces, ahora vamos por acá y vamos a otro uso práctico, ¿sí? Entonces, estamos en la parte del ejercicio. Recuerden que les digo esto a ustedes, ¿verdad? Si no les quedó un poquito claro, o sea, escríbanme, yo con gusto les doy otro ejemplo, ¿verdad? En el grupo, pero acá vamos a aplicar, o sea, ahorita, recuerden, si alguien domina los fundamentos, me lo decía mi maestra y mi maestro, me decía, si vos dominás las bases, los fundamentos, vas a poder aguardarlo desde este ángulo, desde este ángulo, de todos los escenarios, porque sabes cómo jugar, o sea, sabes cómo los datos se mueven interrelacionados en diferentes escenarios, categorías o dimensiones, entonces ahí está el secreto del manejo de esta nueva economía digital, ¿sí? Entonces vamos a típicos Margot, ¿sí? Entonces para saber la media aritmética, vamos a ver, vamos a sacar, como yo les dije, les voy a enseñar practicidad, social play es herramienta complementaria, pero por cuestiones de tiempo no puedo ahondar en todo lo que implica social play y que eso nos ayuda para esto, entonces, pero la practicidad en este caso, vamos a medir la media aritmética de los últimos, vamos a ver, de los últimos, de los últimos tres publicaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero vamos a calcular antes un porcentaje, ¿sí? Entonces el porcentaje dice que dos mil, vamos a ver, tiene treinta y nueve mil, treinta y nueve mil seguidores, por ejemplo, entonces, ¿quién me hace el favor? Dividan treinta y nueve mil, porfa, treinta y nueve mil entre cien, trescientos noventa, licenciada, trescientos noventa, ok, entonces, yo quiero saber, primero, voy a sacar, como les digo, la media, perdón, voy a sacar el porcentaje, entonces, yo digo, treinta y nueve mil son trescientos noventa, correcto. Ahora, me voy a esta última publicación, yo quiero saber cuánto es el porcentaje de personas que supuestamente siguen el posicionamiento, siguen las promociones en Facebook, pero para tener un indicador o un margen, ¿sí? Entonces, dividan doscientos noventa y cinco entre trescientos noventa, ¿cuánto les da? Creo que les va a dar como un cero por ciento, un uno por ciento, creo. ¿Cuánto les da? Cero punto setenta y cinco. Cero punto setenta y cinco, ¿verdad? Vamos a hacer aquí la comprobación, ¿verdad? Yo les decía, son treinta y nueve mil, ¿verdad? Uy. Treinta y nueve mil entre cien. ¿Por qué cien y no doscientos? Porque cien es la base de los porcentajes, ¿verdad? Perdón. Uy. Perdón. Treinta y nueve mil. Me faltaron los cero, ¿verdad? Entre cien, ¿sí? ¿Verdad? Trescientos noventa, ¿sí? Entonces, yo me voy acá y me voy a esta variable, Doscientos noventa y cinco, ¿sí? Entonces, me voy y digo doscientos noventa y cinco. Esta es la fórmula que aprendimos ayer, ¿verdad? Doscientos noventa y cinco. Entre trescientos noventa. Doscientos noventa y cinco entre trescientos noventa. Vale. Da cero punto setenta y cinco. ¿Qué conclusión llego? Digo, eh, los seguidores, ¿verdad? Del festival del plátano o los que son afines a esa publicidad, solo es el cero punto setenta y cinco por ciento de típicos Margot, que es un restaurante, incluso yo conocí en una conferencia a uno de los asesores de marketing de ellos, súper bien, súper excelente. Entonces, yo ya empiezo a tomar decisiones o a hacer hipótesis. Ah, entonces, el porcentaje de esta marca anda entre un uno por ciento, un dos por ciento, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, ah, bueno, está súper chivo, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a sacar, permíteme, vamos a sacar una media animética de los últimos, de las últimas tres publicaciones, ¿sí? Vamos a sumar, vamos a sumar veintiuno más setenta y ocho más doscientos noventa y cinco, ¿sí? Me da trescientos noventa y cuatro, ¿sí? Entonces, trescientos noventa y cuatro y como son tres variables, ¿verdad? ¿sí? O tres categorías, ¿verdad? Que es una, dos, tres, cada cajita, ¿verdad? Representa una categoría, ¿sí? Dice que nos da ciento treinta y uno punto treinta y tres. Entonces, el promedio, entonces, el promedio de Lice o de Corazancitos o de Amor que le dan a la página de las últimas tres publicaciones tiene que ser ciento, perdón, por acá no lo tenía, ciento treinta y un line. Entonces, ¿qué nos debe entender esto? ¿Qué tenemos que superar esta media? ¿Sí? Vaya, no sé si tienes alguna pregunta o algún comentario hasta acá. ¿Los compañeros? Ajá, compañera Delmi. ¿Todo bien, licenciado, por el momento? Ok, bueno. Compañera Mariela, decinos cuál crees que es el uso práctico de lo que hemos estado hablando. Si lo ponemos en el contexto de su emprendimiento o trabajo. ¿Qué es lo que nos ha hecho si compañera, le escuchamos? No sé si está lloviendo por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ok, creo que le está fallando al internet a la compañera. Vaya, entonces, con lo que hemos visto, como les digo, un poquito rápido, pero yo lo que quiero es que ustedes se entrenen para analizar la práctica, ¿Sí? Entonces, recuerden que una marca puede ser muy exitosa, pero si no le hacen un análisis de dónde está, y si va creciendo, si va disminuyendo su marketing o sus métricas. O sea, vamos a ir como, no lo vamos a comparar, pero tenemos que por lo menos saber cuál es el estándar, ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, compañero Amílcar, ¿se encuentra por ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Compañera Amílcar. Ok, creo que está fallando el internet. Compañera Alicia, ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches. Sí, coméntenos en la practicidad. ¿Usted le verá algo práctico en la clase que hemos abordado ahora? ¿Cómo lo puede aprovechar, verdad? Para hacer dinero, claro, verdad, o sea, ese es el propósito de marketing, solucionar problemas a cambio de dinero, ¿Sí? En este caso, basándonos en las publicaciones que hacemos en nuestros Facebook, Instagram o cualquier red social que tengamos, podemos sacar lo que es la media de cuáles son, por ejemplo, las tres últimas publicaciones que nos están trayendo más clientes o por cuál es la que el cliente más está interesando. En este caso, por ejemplo, el Instagram mes a mes puede mandar un porcentaje de cuántos visitantes tuvieron más que el mes anterior, por ejemplo. Entonces, nos ayuda a tomar mayores decisiones más acertadas. Ok. Entonces, correcto. Entonces, recuerden que con esto nosotros hacemos un análisis de diagnóstico, cómo están las marcas. Por ejemplo, podemos poner aquí, ¿Verdad? Luisito Comunica, vamos a ver, vamos a poner Fernan Flow, ¿Verdad? Vamos a ver ese muchacho, ¿Verdad? Fernan Flow, Flow, aquí está, ¿Sí? Entonces, si yo quiero contratar a un influencer, por ejemplo, para hacer negocios, ¿Verdad? Para hacer activaciones de marca, ¿Sí? Entonces, mire cómo, o sea, mire cómo cambia una marca, una marca súper fidelizada, posicionada, etcétera, etcétera. Entonces, visualicen, ¿Verdad? 1.3 millones, ¿Verdad? Y dice que tiene 10 puntos, o sea, 10 millones de seguidores, de casi los 11, entonces, ya mira la diferencia, ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta persona tiene, o sea, tiene un nicho bien especializado, ¿Sí? Un nicho bien focalizado, mire, y no bajan de 1.7, 1.6, 1.4, yo puedo hacer una media aritmética de todo, ¿Verdad? De todos los, digamos, de todas las publicaciones, ¿Sí? Puedo hacer una media aritmética de todas las herramientas que tenga, etcétera, etcétera, y esto, como les digo, nos ayuda a tomar decisiones, ¿Sí? Entonces, en conclusión, eso es lo que queremos, que ustedes visualicen que matemática, que Social Blade, lo podemos ocupar con estas bases también, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, Social Blade, recuerden que es una herramienta de pago, pero tiene una versión gratuita, pero el propósito es que, o la clave, la verdad es que ustedes comparen, ¿Sí? Por ejemplo, pueden comparar Fernan Flo con Luisito Comunica, la señorita y respetable Yanira de Ríos con una modelo de televisión. Entonces, para que miren quién tiene más atención, quién genera más percepción, y ahora las marcas quieren que tenga más percepción sus, o sea, la marca, ¿Sí? Quieren que capte más público, entonces las marcas no crean, ¿Verdad? Son súper, súper visionarias, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, nos muestra un poco de la pantalla, ¿Verdad? General, así como nos preguntaba la compañera, que explicar un poquito más a fondo, entonces, ya la explicación es como les digo, ¿Verdad? Uno tiene que ver, vamos a ver por acá, tiene, tiene que ver, ¿Cuál es su nicho? ¿Sí? Bueno, acá, vamos a ver, solo que no los cargó, permítanme, ok, aquí está, ¿Verdad? Ahí van a escultar que, que está cargando la página, ¿Sí? Entonces, si yo veo por acá, acá dice, ¿Verdad? Aquí tiene que saber un poquito de inglés, ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, acá dice que bajaron, ¿Verdad? Un 6%, la vista, ¿Sí? Acá dice que, eh, eh, una estimación, creo que, no recuerdo si son ingresos, ¿Verdad? Yo igual no creo que me puedo el inglés, ¿Verdad? ¿Verdad? No, no puedo, ¿Verdad? Al 100%, acá dice que, la parte de, vamos a ver, los suscriptores, ¿Verdad? Dice que aumentaron un 54% en los últimos 30 días, ¿Verdad? Suponiendo aquí, ¿Verdad? Entonces, y todo eso, como les digo, hay más de closer, ¿Verdad? Aquí está la vista de los videos, el país, qué tipo de canal es, en qué fecha fue creado, dice, cuántos videos han subido, upload, los suscriptores, ciento, y ficha de millones, ¿Verdad? Entonces, si ustedes miran, ¿Verdad? Ahora construir una marca, cuesta, ¿Verdad? Pero tienen que construir, les digo, a los emprendedores, marcas, que sean lo más decentes posible, lo más transparente, ¿Sí? Hay muchas marcas, o jóvenes, o emprendedores digitales, que crean una marca, pero no una marca que genere valor, ¿Verdad? Sino que enseñando por allá unas cosas, enseñando por allá otras cosas, entonces, esas marcas, ¿Verdad? Yo les digo, ¿Verdad? Tienen que ser marcas auténticas, que generen un alto valor en el mercado, y que las personas lo valoren, por lo que aportan a mejorar al mundo, ¿Verdad? No valoren, por ejemplo, por otras situaciones, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, nos ayuda a aterrizar, o a explorar mejor las herramientas, ¿Sí? Recuerden que hacer marketing, no solo es tirar porcentajes, no solo es vender, sino que lleva una estrategia por detrás, ¿Verdad? Una estrategia, pero, o sea, no me refiero a engañar a las personas, a manipular, no es una estrategia de mejorar o generar alto valor en el mercado, ¿Sí? Nosotros, como mencionaba, los que trabajamos en publicidad, incluso ustedes, yo sé que algunos ya trabajan en publicidad, en marketing digital, tienen que ver eso, ¿Sí? Tienen que asesorarse de los mejores, tienen que contratar a las personas que, que les van a agregar al valor, y como les digo, decía Warren Buffett, incluso se lo decía en una clase anterior, decía Warren Buffett, decía, contrata a los mejores y que te digan qué hacer, si no, contrata a los más baratos y decirles, o sea, decirles vos lo que tienes que hacer, o yo le tengo que guiar a ese empleado, ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es la diferencia en esto, en esto, en este sentido? Que yo tengo que dejarme guiar por las personas que hacen dinero, ¿Sí? Entonces, tengo que dejarme guiar por las personas que toman las decisiones, los que manejan los datos, ¿Sí? Entonces, un problema que tenemos en nuestra cultura, dice por acá la compañera, dice que no escucha por la tormenta, sí, igual aquí está lloviendo también, igual, yo sé que igual está lloviendo en diferentes partes de San Salvador, pero como les digo, tienen que ser flexibles, adaptados al cambio, así como decía el biólogo, decía Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, nosotros que tenemos que adaptarnos, la naturaleza es parte, o somos nosotros parte de esa naturaleza, o esa especie humana inteligente, ¿Sí? Entonces, la evolución va constante, marketing es una disciplina, es una herramienta, es una ciencia que está evolucionando, ¿Sí? Ahora, como les digo, hemos estado abordando eso, ¿Sí? Bueno, compañera Alma Castro, no sé si nos escucha, ¿Qué aprendimos en la sesión, verdad? Que nos pueda compartir, por favor, ahí su argumento, o su tesis. Buenas noches, compañero, la verdad, bastante, bastante buena, no me había puesto a pensar en este tema, de que hay que estar midiendo, la verdad, porque yo solo veía, yo manejo dos páginas, en realidad, una que es una página de una iglesia, pero la manejo así, no profesional, ¿Vean? Ya estoy, para eso estoy como aprendiendo, y siempre decía la categoría de, que el alcance es bueno, ¿Vean? Pero nunca llego al siguiente alcance, ¿Vean? Pero ahora que hemos visto todo esto, pues, de cierta forma, creo que lo voy a empezar a medir, ¿Verdad? No conocía tampoco esa otra página, que usted dijo, donde estábamos revisando todo, como la, lo que vimos, ¿Verdad? De las páginas, y ya lo tomé aquí en la nota, para poder ir a revisar. ¿Y qué le pareció la media? Sí, pero sí. Súper bueno. La verdad, creo que en el día a día la ocupamos. Ok, ¿Para qué la puedo ocupar usted? Creo que en el día a día la ocupamos. Yo ahorita, la ocuparía ahí, para revisar, cuál de los posts, de los últimos posts, es el que ha sido más, con más alcance. Yo ahí la ocuparía ahorita. Ok, pero en el día a día, en el presupuesto familiar, ¿Para qué cree que es el uso práctico? En el presupuesto familiar, pues, yo creo que todos lo usamos, lo que pasa es que no le decimos, así, vea, que se llama media aritmética, pero en realidad, todos lo usamos para hacer el presupuesto de la comida, para hacer el presupuesto de cuánto nos vamos a gastar en el trabajo, si no es que llevamos comida, decir, me puedo gastar únicamente cinco dólares diarios, etcétera. Ese presupuesto de lo que nos va quedando, es para eso nos sirve también. Ok, excelente, gracias compañera por su argumento, es importante eso que decías, ¿Sí? Compañera Nancy Guevara. Hola, ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Creo que por la tormenta, compañera María Elena Quintanilla, Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Buenas noches, Lili, no se me acuerda, porque tengo muy mala la señal del internet ahora, pues esto para nosotros, bueno, yo que trabajo en el área, sí, este, pues a mí me sirve mucho, para, para hacer pedidos, porque yo trabajo en el área del supermercado, entonces, eso nos ayuda como a proveer los pedidos futuros, ¿verdad? Ajá, ok, entonces eso ya lo explican ustedes. Ajá, y nos ayuda también, ¿Ya lo aplica? Simplos, ajá, con los pedidos, con los pedidos promedios, más que todo, que, como los pedidos se trabajan con anticipación, entonces ahí tenemos que hacer, ¿Qué? Un porcentaje más, por si es quincena, fin de semana de pago, o si es pago de gobierno, entonces todos esos, esos, ¿Cómo se dice? Este, se ven todos estos. Ok, excelente compañera, igual, o sea, estos puntos, ¿Verdad? Para poder hacer este, el análisis de lo. Hola, hola. Sí, sí, le escuchamos ahí, se medio se cortó por la tormenta, pero sí, le escuchamos. Sí, sí, se, 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 se utiliza, ese, esas, lo que es este, el, la media. Ok, excelente. Bueno, así como decía la compañera, verdad, esto lo ocupan ellos en los supermercados, ven que, o sea, no es que yo me esté inventando la media aritmética, eso ya existe, pero, como digo, la practicidad en las herramientas digitales, es que ustedes apliquen lo del porcentaje, lo de la media aritmética, apliquen los fundamentos, como yo les decía, aprender que es un CTA, un copy, un storytelling, aprender un poquito de la, de la, de la estadística descriptiva, inferencial, aprender a hacer categorías usando la analítica empresarial, y eso les va a dar un resultado bien estratégico, y de alto valor, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos en la sesión, pues igual, verdad, espero que todos estén bien ahí, verdad, en sus hogares, pues ahorita está lloviendo bastante, verdad, aquí en la capital, pero igual, espero que descanse, y nos esperamos mañana, en la sesión, verdad, siempre a la misma hora, y recuerden, los compañeros que no han hecho la evaluación, hagan el tiempo, gestionen ahí, verdad, un poco el conocimiento, y sí, entonces, en eso quedamos, y que tengan una excelente noche, y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Que descanse. Gracias, feliz noche. Bendiciones. buenas noches. Gracias.